César Aira César Aira no solo es el escritor argentino más importante, sino que también es uno de los escritores más importantes del mundo. César Aira Puso una mano en la puerta de calle y la acarició diciendo, mi puerta, mi querida puerta. En el tono había menos nostalgia que reproche, que venía de lejos y se repetía cada vez que se presentaba la ocasión. La puerta de dos hojas, altísima, era realmente magnífica. Una obra maestra de la antigua evanistería, con tallas de serpiente y flores que fluían en ritmos simétricos y se abrían en amplias ondas armoniosas alrededor de las manijas de bronce. Había sido la puerta de la casa en la que mi madre había pasado la infancia. Hoy día todos los pueblos, aún algunos muchos más chicos que el nuestro, tienen su canal de cable. Los noticieros lo llenaban con actos escolares aburridísimos. Todo era precario, mal iluminado, mal filmado, mal editado, además de previsible y repetido. Debían de estar en los arrabales del pueblo. Quizás se habían perdido. Quizás habían abierto un boliche en las afueras o en barrio de la estación, que estaba lejos. No me parecía probable. Había un restaurante de camioneros en la rotonda de la ruta 5, la famosa Tacuarita, a la que solían asistir gourmets pringlenses, pero el camino era por la ruta, y evidentemente no iban por una ruta. Los muertos vivos seguían saliendo por el portón de rejas y se derramaban deprisa por el camino que iba al pueblo. Apuradísimos, con su paso de ganso modificado por mil rengueras, siempre hacia adelante, atraídos por el halo de luz amarillenta que se levantaba de pringles. Viniendo del cementerio, hacia la mitad de este camino, podía decirse que ya empezaba el pueblo. Y ese punto lo marcaba la Escuela 7, donde el ejército invasor se había dado el primer auténtico banquete de la noche, sobre todo por la cantidad de niños cuyos cerebritos rebosaban de materia feliz. Fue el caso del chalet de la Virgen, que de afuera parecía una casa más, con jardincito adelante, el auto en el garage, ropa tendida al sereno en el fondo, y felpudo al pie de la puerta. La línea se trazó en el mapa de Pringle Ciudad, que tenían colgado en una pared. La parte central sería la diagonal, la de menos de 100 metros de largo, que unía la comisaría con el palacio, cruzando la plaza. En lo alto de la torre del palacio, el Manco Artola vigilaba el avance de la invasión. Con su única mano se acercaba a la cara un walkie-talkie, y transmitía las novedades. La plaza, que fue uno de los puntos en que la línea defensiva primero se quebró, quedó vacía, y sus senderos se volvieron el corredor expedito por el que legiones de cadáveres de toda traza marchaban hacia las calles empedradas del centro. Lo mismo sucedía en el hospital que se encontraba más lejos, casi afuera del pueblo, en el camino de la estación. El sanatorio, más céntrico, se encontraba de todos modos en el extremo opuesto del pueblo, a la plaza y el palacio. Un grupito de jóvenes corría por el medio de la calle. ¿Estarían apurados? ¿El comedor iluminado del Hotel Pringles estaba lleno de cuerpos exánimes sobre las mesas y el piso? No miraron. En el hospital, a despecho de su lejanía con el centro, las cosas no habían ido mejor. Hasta el asilo de ancianos indigentes, anexo al hospital, fue objeto de una hambrienta visita que no perdonó cabeza. Las fuentes, las famosas fuentes de Salamone, esta noche justificaba más que nunca la comparación, tantas veces hecha, con platos voladores babilónicos. Era en los altos del teatro español, en el gran salón sobre la calle Stegman, que la sociedad española alquilaba para eventos. Estaba haciendo alusión a un lugar común de vieja data, Pringles, pueblo maldito para los negocios. Lo venía oyendo desde chico. Ninguna iniciativa prosperaba. Ningún esfuerzo daba frutos. Pero el concepto se había devaluado por el exceso de uso. Nadie quería cederle al vecino en llorar miseria. Todos competían en estar arruinados, en tener más gastos que ganancias, en estar ahorcados por los impuestos que no pagaban. Los ricos eran los peores. Una ciudad tenía que tener realidad. No necesitaba ser Nueva York o París. Por pequeña que fuera, una ciudad contenía tantas historias, y las historias se relacionaban entre ellas de tantos modos, por tantos bordes o hilos sueltos, que necesariamente el conjunto debía exceder las elucubraciones de un hombre así fuera el mejor mago del mundo. El niño Aira está entre ustedes y parece igual que ustedes. Quizá ni lo han notado, tan insignificante es, pero está. No se confundan. Yo les digo siempre la verdad. Ustedes son normales, son iguales, pero tienen segunda mamá. Aira es tarado. Parece igual, pero es igual de tarado. Es un monstruo. No tiene segunda mamá. Es un inmoral. Quiere verme muerta. Quiere asesinarme. Pero no lo va a lograr. Porque ustedes van a protegerme. ¿No es cierto que van a protegerme de monstruos? ¿No es cierto? Aira, es un tarado. Es un inmoral. No es cierto que van a protegerme de monstruos? No es cierto que van a protegerme de monstruos. No es cierto que van a protegerme de monstruos. No es cierto que van a protegerme de monstruos. No es cierto que van a protegerme de monstruos. No es cierto que van a protegerme de monstruos. Gracias.